El Torito simplemente cumple su trabajo como senador de la provincia de Monseñor Nohuel, de Bonao, que es la de defender a su pueblo. Vamos a escuchar al Torito ahí, para que ustedes escuchen al Torito primero, vamos a escucharlo. Saludos a todos, me disculpan la hora. Ahora, el primer día del año, y ya tenemos una queja grande y muy delicada, porque mi pueblo no es de terrorista ni de delincuente. Y tenemos un coronel que ni el teléfono me quiere coger, ni a ninguna autoridad. Él es todo, o sea, él se cree todo, y se equivocó. Mi pueblo hay que respetarlo, y a su gente. Coronel, se equivocó de ciudad. Mi pueblo se respeta. Y el 31, el horario era abierto, igual que el 24. Se equivocó, se equivocó, y por eso se va. Se va de aquí, no lo queremos. Bueno, señores, ahí está el Torito, que fueron sus palabras. Fueron sus palabras, porque decía el Torito que el coronel no le tomaba ni siquiera la llamada, porque el Torito estaba recibiendo las quejas de los residentes de ese lugar. Entonces, el Torito lo que está cumpliendo con su papel de senador de la provincia, porque él es el que tiene que salir en defensa de los ciudadanos. Y el Torito habló de esto. Lo han querido crucificar. No, no, pero ese es parte del trabajo de Héctor Acosta. No podemos venir aquí a acabar con Héctor Acosta, y a decir cosas que realmente no son de él. Porque ese es el papel de Héctor Acosta. Defender al pueblo. Defender a ese pueblo que lo eligió y que lo llevó ahí, a ocupar esa curul que él tiene hoy en día. Entonces, él tiene que responderle a su pueblo, y es lo que él está haciendo. Él no está haciendo nada fuera de lo común. Él está haciendo lo que tiene que hacer. Porque esto es un país especial, como siempre digo. Esto es un país especial. Hay vía Franklin Mirabal también, que salió acabando con el Torito, y que esto, y que aquello, y que lo otro. Pero Franklin lo hace, porque el coronel es el papá de la mujer de Franklin. Por eso fue que él salió a meterse en este lío, que él no tenía que ver nada con esa vaina. Eso es un problema entre autoridades, Franklin. Un problema entre autoridades. Además, si el coronel actuó de esa forma, actuó en contra de la ley. ¿Usted sabe por qué? Porque el 31 de diciembre no era para usted salir a cerrar colmados, ni colmadones, ni discotecas, ni nada de eso. Que fue lo que le dijeron a Héctor. Y de eso es que habla Héctor Acosta. Usted no tenía derecho a eso. El pueblo tiene derecho, un 31, a disfrutar, a ir donde quiera estar y beber todo lo que quiera. Sí, el 31 de diciembre. El 31. Y así lo establece la ley. Entonces él estaba en contra de la ley, el coronel. Porque a veces hay coroneles que quieren ser más papitas que el papa también, vamos a decirlo así. Yo no conozco a este coronel. No sé ni quién es. Pero él actuó fuera de la ley, si actuó de esa forma. Si actuó de esa forma, actuó fuera de la ley. Vamos a estar claros con esto. Ahí él estaba en contra del presidente de la república. Porque eso salió de una firma del presidente de la república, del 31. Y de los días que se le dio al pueblo para que estén en las calles. De tal fecha a tal fecha. Y el 31 se amanece. El 31 se amanece. Y el 31 se amanece. Sí. Y el 31 se ha detectado al Kobe. De tal fecha. De tal fecha. Y la segunda fecha. Gracias.